Un día sale a buscar un sueño viejo De devorar mis pensamientos Oh, 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 de pasión Ah, ya verás No me asustaban las sorpresas Tenía mi corazón nada Pero no sabía en verdad Lo que me esperaba ¡Por allá! Crucé montañas y praderas Anduve a pie y en bicicleta Hasta que al fin de madrugada Llegué a la puerta de su casa Y solo pedí cuando abrió la puerta ¡Agua! Yo solo tenía sed y pedía Agua Agua caliente Agua salada De madrugada Y de tanto caminar Llegué con la lengua afuera Y me dio la bandolera Agua salada Me dio Agua caliente Agua salada De madrugada No era precisamente Agua de una fuente Más bien era agua estancada Me dio Agua caliente Agua salada De madrugada Yo de allí con mi orgullo destruido Y con mi ropa mojada y manchada Agua salada Voy a publicar tu foto en la prensa Y lo transmitiré a través de radio Voy a publicar tu foto en la prensa Pues conmigo no se juega Lo haré para que tú aprendas Voy a publicar tu foto en la prensa En primera pana Pa' que se entere tu madre y tu hermana yo Voy a publicar tu foto en la prensa Lo publicaré, lo publicaré, lo publicaré Pa' que te remuerda la conciencia Lo publicaré, lo publicaré, lo publicaré, lo publicaré Oye Mojado pero sigo con swing Pero yo esperaba el sol de madrugada Agua caliente Agua caliente Agua y mis esperanzas, mis ilusiones Ella las hago Agua caliente Me dio Dicen que agua va a caer Y esta vez he caído yo Agua caliente Me dio Agua, 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 agua Agua caliente Sorpresa Sorpresa ¡Nad la ropa! ¡Nad la ropa! ¡Nad la ropa! Gracias por ver el video.